Los solos de Tijuana serán anfitriones de Rayados de Monterrey el próximo sábado 4 de abril. Los fronterizos se mantienen como indiscutibles líderes de la competencia, a pesar de su anterior derrota frente a la máquina cementera de Cruz Azul. Es así que buscarán regresar a la senda del triunfo, aprovechando el poderío de su delantera, que se mantiene como la más efectiva tras festejar en 22 ocasiones. En el cuadro Regio las cosas son diferentes, pues continúan luchando para salir de media tabla y seguir con la esperanza de calificar a la fiesta grande del clausura 2015. Los pupilos de Antonio Mohamed vienen de golear 5-1 a los Esmeraldas de León, una auténtica inyección de motivación para encarar sus siguientes compromisos como si fueran una final.